Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo desactivar el asistente Bixby del botón de encendido en Samsung Galaxy A35. Si mantenemos pulsado el botón de encendido, pues podemos ver que nos sale el asistente Bixby y si queremos desvincularlo desde el botón de encendido, abrimos los ajustes, tenemos que bajar. Y abrimos aquí la pestaña funciones avanzadas. Tras eso, botón función, y aquí en mantener pulsado, tenemos que simplemente marcar la opción de menú apagado en vez de tener marcada la opción de activación Bixby. Bueno, y tras eso, si mantenemos pulsado el botón de encendido, vamos a ver el menú de encendido como queríamos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscribanos. Hasta luego.